y dentro de lo que es el ámbito vegetal tendríamos legumbres y germinados germinados preferiblemente alfalfa o soja y legumbres pues tenemos la algarroba los altramuces la soja también con el tema de la soja y esto pasa mucho en latinoamérica no veje la soja extranjénica no tal lógicamente si vamos a o dentro de lo que es el comercio todo es transgénico pues si tenéis garantías de que la soja que os están vendiendo es transgénica y no queréis tomar transgénicos lógicamente pues la soja la excluimos de aquí pero no toda la soja del mundo mundial es transgénica por suerte de momento no podemos salvar algo cacahuetes interesante lentejas las habas garbanzos al fenogreco guisantes judías o sea normalmente son las legumbres más así consumidas en el día a día y y y y y